Familiares de Reos del Reclusorio Norte hicieron una protesta este 12 de mayo afuera del penal para acusar malos tratos contra sus seres queridos. En plena fase 3 por la emergencia sanitaria de COVID-19, los manifestantes cerraron el paso vehicular afuera de esta cárcel. Las personas que no estén enfermas los reintegren a su dormitorio, y que no queremos más muertos, y si en algún momento hay contagio, que no se contagien, porque los tienen junto con las personas que ya están infectadas, y tenemos varios familiares que no están enfermos. Los manifestantes exigieron a las autoridades del Reclusorio Norte salvaguardar la salud de los internos. 14 días que tiene que estar aislado. A lo mejor mi familiar o mi interno a lo mejor no llegan ni a los 14 días, porque estar aspirando eso, esa situación y se va a contagiar con gente que tiene eso, yo no lo veo correcto, ¿no? Yo le agradezco a las autoridades que tomen cartas en el asunto. En Iztapalapa, un grupo de familiares de prisioneros también realizó una protesta, pero en el Reclusorio Oriente. Afuera de este penal, los manifestantes acusaron que hace falta atención médica para los reclusos.